Ya, entonces, ya, bueno, como les decía, la última clase, bueno, bienvenida, ¿no es cierto? Daniela, Dani me imagino ya, bueno, la última clase estuvimos viendo, como les dije, variaciones de la primera ley de Mendel, así que todo lo que estamos viendo ahora es el mismo principio del cruce mendeliano de la primera ley de Mendel, o sea, la tabla de Pune, el típico gato, el cruce del gato, que en el fondo es el cruce del gato, que es lo típico que estuvimos viendo de primera ley, y luego de variaciones de la primera ley, ese cruce se sigue manteniendo, tanto para la herencia ligada para el sexo, como en lo que sería la genética no Mendeliana, o sea, la herencia intermedia, o la codominancia, o los alelos múltiples, el principio es exactamente el mismo, en el cual ustedes tienen que hacer, ¿no es cierto?, un gato, ¿no es cierto?, donde van a cruzar óvulos versus espermios, o sea, gametos femeninos versus gametos masculinos. Entonces, lo que uno va a colocar, ¿no es cierto?, en los casilleros superiores van a ser, no sé, los alelos que nosotros observemos en los óvulos, ¿no es cierto?, mientras que en los otros casilleros, ¿no es cierto?, del costado vamos a notar lo que, en el fondo, los alelos que veamos en los espermios, ¿ya? Entonces, sea herencia ligada al sexo, codominancia, como les dije, herencia intermedia, el cruce sigue siendo exactamente igual, ¿por qué? Porque estamos hablando de variaciones de la primera ley. Ya les dije que en la PAE, históricamente en el DEMRE, en la PSU, lo que preguntaba más era la primera ley de Mendel y variaciones de la primera ley. Eso es lo que preguntaba, tanto en módulo común como obligatorio. Lo que era segunda ley, o variaciones de la segunda ley, era algo que tarde mal y nunca salía, y si salía, era en mención biología. Entonces, era un tema que incluso alguien podría obviar y no estudiar, o solamente darle una visión somera. ¿Por qué? Porque no se preguntaba. En cambio, lo que se preguntaba en mayor frecuencia y mayor cantidad de preguntas, y que sí o sí salía, era primera ley, o sea, la primera ley de Mendel, el cruce entre los heterocigotos, o el cruce entre un homocigoto recesivo y un híbrido, o heterocigoto, que es la misma cosa. Y, por supuesto, las variaciones, como les decía, de la primera ley. Entonces, la clase pasada, como les dije, estuvimos viendo lo que era codominancia, ¿no es cierto?, y herencia intermedia, que básicamente, como les dije, es casi lo mismo que Mendel, y lo mismo que alelos múltiples, que básicamente eran preguntas relacionadas con herencia de grupos de sangre, del sistema ABO, fundamentalmente. Entonces, ahora, lo que deberíamos ver sería, ¿qué pasa con la herencia que está ubicada en los cromosomas sexuales? Como, entonces, vamos a partir de la premisa de que los cromosomas, en materia que ya vimos en clase, o al menos yo vi con los que estaban presentes, nosotros tenemos un cariotipo, que es el perfil cromosómico propio y característico de cada especie, y ese cariotipo es propio, obviamente, valga la redundancia de cada especie. Entonces, por ejemplo, el gato tiene 38 cromosomas en total, 19 pares. El perro tiene 44 en total, 22 pares. El ser humano tiene 46 en total, 23 pares. El caballo tiene 60 cromosomas en total, 60 y, perdón, 30 pares. Y así, cada especie tiene un número específico de pares de cromosomas y un total de cromosomas. Y a esa cantidad de cromosomas, en el caso, ¿no es cierto?, de los animales, y específicamente los mamíferos, nosotros identificamos un par sexual que se conoce como el par sexual XX, que da origen a las hembras, y XY, que da origen a los machos. Entonces, el par sexual XX, que existe en las hembras del mamífero, y el par sexual XY sería el par sexual, ¿no es cierto?, que uno tiene que descontar de los cromosomas totales para saber cuántos autosomas o cromosomas somáticos tiene un animal. Por ejemplo, si yo les digo que tengo un gato que tiene 38 cromosomas en total, ustedes comprenderán que de esos 38, un par es sexual. Así que si era una hembra de gata, serían 36 cromosomas, o sea, 18 pares, más el par sexual, número 19, ¿no es cierto?, que sería XX si se trata de una gata. Si fuera un perro macho, serían, ¿no es cierto?, serían 42 cromosomas en total, o sea, 21 pares, 21 pares autosómicos o somáticos, más un par sexual, que podía ser, en el caso del perro macho, XY. Entonces, 21 pares autosómicos o somáticos, más XY, el par sexual XY, que da origen al macho, al perro macho, o sea, 22 pares en total. Entonces, los cromosomas autosómicos son diferentes del sexual, ¿se fijan? Entonces, les podrían colocar un ejemplo de una especie cualquiera. Me da lo mismo que especie, si les pongan. Al final uno sabe que, si se trata de un mamífero al menos, porque si se trata de un pez o otra especie, también tenemos un par sexual, pero ya no hablo de XY, ¿entienden?, o XX, ahí puede ser otro tipo de simbología, ¿ya? Pero si hablamos estrictamente de XX o XY, en general decimos que los mamíferos tienen esta nomenclatura. Y como les digo, del cariotipo que me den, yo le tengo que restar un par, o del total de cromosomas que me den, le resto el par sexual, y sé que el resto van a ser los somáticos o autosómicos. Entonces, los cromosomas somáticos autosómicos son todos aquellos en donde se ubican los genes que tienen que ver con funciones estructurales, con funciones orgánicas de los seres vivos, pero no funciones sexuales, no producción de hormonas, no producción de órganos, de órganos sexuales, ¿ya? O de funciones reproductivas. Por otra parte, en los cromosomas sexuales, ya sea X o Y, deberían estar genes que controlan la formación de los órganos reproductores, de las hormonas, por ejemplo, sexuales, femenina o masculina, y en general todo lo que tiene que ver con el sistema reproductor, ¿ya? La clándula mamaria, etcétera. Entonces, ahora, si ustedes se fijan, en el caso específico de la herencia, ¿no es cierto?, de los cromosomas sexuales, en los animales, en los mamíferos específicamente, como ya les decía, hablábamos de hembras que tienen los cromosomas autosómicos o somáticos, más el par sexual XX, y machos que tienen los cromosomas autosómicos o somáticos, más el par sexual XY. Entonces, de ese punto de vista, el macho sería heterogamético, porque podría dar origen a dos clases de espermatozoides, o de gametos sexuales. Gametos sexuales que tienen los cromosomas autosómicos, más un cromosoma X o un cromosoma Y. Recuerden ustedes que cuando pasamos meiosis, o al menos cuando yo vi meiosis con varios acá, y si lo vieron en el colegio, cuando la célula hace meiosis, es decir, la célula sexual, se prepara para transformarse en gameto, tiene que separar sus pares. Los pares tienen que separarlos. Entonces, cada par, sea autosómico o sexual, tiene que separarse, e ir a parar en células distintas, porque a partir de una célula se van a generar dos células sexuales, que a su vez se van a dividir en dos más, y deberíamos tener cuatro células sexuales a partir de una, en el caso de los espermatozoides, por lo menos. Entonces, ese proceso de meiosis se involucra en la separación de los pares de cromosomas. Entonces, por ese motivo, cuando yo tengo un macho o un hombre en la especie humana, nosotros tenemos que se producen dos poblaciones de espermatozoides, que serían espermatozoides con 22 en el caso humano, 22 cromátidas más X, o 22 cromátidas más Y. Por lo tanto, el macho es heterogamético, porque puede producir dos tipos diferentes de gametos o células sexuales. En cambio, se dice que la hembra del mamífero, o en este caso la mujer de la especie humana, es homogamética, porque produce solo un tipo de gameto, debido a que tiene todos los cromosomas en homología, o sea, en pares. No hay un par heterólogo, porque el X con el Y no tienen homología, son cromosomas diferentes, son heterólogos, hetero es diferente, homo es igual. Entonces, los cromosomas en la mujer, los 23 pares son todos homólogos, entonces, desde el par 1 hasta el par 23 sexuales. Entonces, como son todos homólogos, se produce un solo tipo de gameto, y por eso se habla de homogamético, porque no puede producir gameto X o gameto Y, solo produce un gameto, que es el óvulo en el fondo, con 22 cromosomas, cromáticas, perdón, autosómicos, más un X. No tiene otra opción. Entonces, si es fecundado ese gameto, 22X, por un espermatozoide, 22X, tenemos que se origina en una hembra del mamífero, o en una mujer, en el caso de la especie humana, y si tenemos que se fecunda un óvulo, no es cierto, 22X, por un espermatozoide 22Y, tenemos un macho en el mamífero, o un hombre en la especie humana. Entonces, eso me permite identificar el concepto de homogamético y heterogamético, como sale acá la diapositiva. Y es un concepto, simplemente que tienen que aprenderse para efectos de hembra. Ahora, como yo les contaba anteriormente, todos los cromosomas autosómicos o somáticos, en el caso de la especie humana, del par 1 al par 22, presentan homologías, son homólogos. Entonces, quiere decir que para cada gen tenemos dos copias. Para cada gen tenemos dos copias. Entonces, es por eso que uno puede hablar en herencia autosómica que es mendeliana. Porque, normalmente uno puede hablar de que hay un alelo, por ejemplo, que puede ser dominante y otro que puede ser recesivo, pero también podríamos tener que el par homólogo presentara el mismo tipo de alelo. Entonces, uno habla de homocigosis dominante, homocigosis recesiva o heterocigosis. Si es que se encuentra en un mismo par homólogo, dos alelos diferentes de un mismo gen. Entonces, en el caso, ¿no es cierto?, de la herencia legal, sexo, tenemos la diferencia de que si tenemos los cromosomas en homología, por ejemplo, tengo dos cromosomas X, todos los genes van a tener dos copias o cada gen va a tener su respectiva copia porque tenemos un X, ¿no es cierto?, que está con su otro compañero y son homólogos, 100% homólogos. O sea, que tienen los mismos genes, tienen la misma cantidad de información, pero si yo tengo X e Y, yo hablo de heterólogos. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos genes, son de diferente tamaño, tienen distinta, no tienen homología, o si tienen homología es muy poca la homología. Entonces, si ustedes se fijan, el cromosoma X comparado con el Y es gigante, el cromosoma X tiene casi mil genes, tiene como 900 genes si ustedes buscan en internet, y el X tiene menos de 100 genes, tiene como 50 y tantos genes. Entonces, la diferencia es brutal y no son homólogos. Entonces, la porción que no tiene su correlato o su correspondiente con el Y, la porción no homóloga del X se le llama porción ligada al sexo. En cambio, la porción del Y, que prácticamente es todo, se le llama la porción holándrica, holándrica, coherencia holándrica, que es la porción no homóloga del Y. No menciono la porción mendeliana porque en realidad la porción mendeliana es muy poca, así que en realidad no tiene importancia para esto. Entonces, asuman que el X no tiene homología con el Y. Así que si yo tengo un macho de mamífero o un hombre en la especie humana, me doy cuenta, ¿no es cierto?, de que como es 44 autosómicos o 22 pares autosómicos más X, es heterólogo y el X no tiene homología con el Y ni el Y con el X, por lo tanto, los genes que tiene en el X no existen en el Y. Así que tiene una sola copia de los genes del X. En cambio, si yo tengo una hembra de mamífero o en el caso de la especie humana una mujer, yo tengo que tiene 44 cromosomas autosómicos, o sea, 22 pares más XX, lo que significa que tiene dos copias para cada gen que se ubica en el X. Dos copias para cada gen que se ubica en el X. ¿Por qué? Porque tiene dos cromosomas homólogos, dos X homólogos. Homólogos significa que tienen similitud, homología. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Ya, súper. Entonces, si ustedes se fijan ahora, con esto que les he dicho hasta el momento, uno también podría entender por qué no existe la figura de la homocigosis en el caso de la herencia, por ejemplo, ligada al sexo, en el caso de los hombres, no existe la homocigosis ni la heterocigosis por una razón muy simple, porque tiene solo una copia de cada gen en el X, porque es X y Y. Entonces, como tiene una sola copia, no existe el concepto de homocigosis o heterocigosis porque tiene solo una copia. Entonces, si ustedes se fijan, esto me indica inmediatamente, me da un montón de luces de que si yo estoy hablando de una herencia que corresponde a un gen que se ubica en el cromosoma X, yo entiendo que esa herencia se va a comportar de manera diferente si se trata de hombres o mujeres en la especie humana o de machos o hembras en, no sé, un gato. Se va a comportar distinto por lo mismo que le estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, la porción no homóloga del X se llama ligada al sexo. La porción no homóloga del X se llama ligada al sexo. La porción no homóloga del Y se llama holándrica con H, holándrica, tal cual. ¿Ya? Entonces, como les decía, como en el caso de la especie humana en los hombres, tenemos el par sexual X y heterólogo y solamente tienen una copia de cada gen del X que es información sexual y no sexual porque el X no solamente trae información sexual, el X también trae información estructural humana. ¿Ya? Por si acaso. No es solo información sexual. En cambio, el Y es prácticamente sexual masculina. Si alguien tiene el Y es porque en el fondo es para producir genitales masculinos y en el fondo es sexo masculino. ¿Ya? Pero el X en cambio trae información sexual y no sexual. ¿Cuál? Sexual y no sexual. ¿Ya? Información estructural o de otras funciones como proteínas musculares, etc. Que no tienen nada que ver con el sexo del género. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, la herencia ¿no es cierto? Ligada al X o ligada al sexo que es lo mismo corresponde a aquellos genes que se ubican en la porción homóloga del X que es genes que tienen que ver con funciones sexuales y no sexuales. ¿Ya? Entonces, como yo cuando hablo de una de un de un macho de mamífero o de un hombre en la especie humana X y yo voy a decir yo voy a decir que el hombre es hemisigótico es como de M de A con H es como M y mitad la raíz latina de la palabra M es mitad hemisigótico ¿por qué? Porque en el fondo solamente tiene un X y por lo tanto va a tener una sola copia de cada gen del X no puede tener dos hemisigótico Ya, entonces como les comentaba la herencia ligada al sexo o sea la herencia ligada a los genes que se ubican en el cromosoma X en la porción no homóloga del X que les dije que son genes que pueden tener funciones sexuales o que están relacionadas con proteínas o genes que tienen que ver con funciones no sexuales sino más bien estructurales Esa herencia ¿no es cierto? Utiliza como base la tabla de Punet y utiliza los cromosomas sexuales con una notación o un superíndice que me van a indicar el alelo si es dominante o recesivo respecto a un rasgo o carácter Por ejemplo en la herencia ligada al sexo o sea la porción homóloga la del X nosotros hablamos fundamentalmente de una herencia ligada al sexo recesiva y mencionamos tres enfermedades que se estudian que son el daltonismo o siquiera para los colores la hemofilia o defectos en los factores de la coagulación de la sangre específicamente en un factor y distrofia muscular de Duchenne que es una enfermedad que afecta la musculatura ¿ya? Entonces esas tres enfermedades tienen que ver con herencia recesiva ligada al sexo o herencia recesiva ligada al X y la forma de representarla es con una tabla de PUNET ustedes hacen un gato como les estaba diciendo que lo venimos haciendo hace mucho tiempo y ese gato ¿no es cierto? lo que hacemos es colocar los cromosomas sexuales de la madre o sea colocamos ¿no es cierto? el X la madre es 22XX y usted me dice pero ¿por qué ponerle X? porque no me interesa la herencia autosómica o somática aquí me está interesando la herencia de los cromosomas sexuales y los vamos a cruzar ¿no es cierto? con los con los espermatozoides ya les dije que pueden ser dos clases de espermatozoides espermatozoides 22XX o 22XX en el caso de la especie humana entonces usted está cruzando aquí básicamente óvulos versus espermios recuerden que las letras las colocamos separadas porque los gametos son haploides tienen solamente una copia de cada cromosoma no pueden ser diploides no tienen dos copias tienen solo una copia de cada cromosoma entonces obviamente cuando yo hago el cruce me da que la proporción según sexo biológico es 50 y 50 o sea que tengo la probabilidad cuando un hombre y una mujer tienen hijos ¿no? o sea un matrimonio tiene 50% de probabilidad de tener hijas mujeres y 50% de probabilidad de tener hijos hombres y si tuviera una familia numerosa me refiero tener más de cinco hijos pongamos no sé diez hijos ahí claro podría ocurrir que la proporción se hace similar entonces uno dice bueno yo conozco una familia donde hay cuatro son cuatro hermanos y todos son hombres o tengo cinco hermanas son cinco hermanas y todas son mujeres sí eso es perfectamente posible pero a medida que va teniendo más hijos la familia como sucedió en el pasado cuando la gente tenía mucho hijos antes cuando la mortalidad infantil era súper elevada y no había control de la natalidad entonces ahí claro ahí teníamos que la proporción del familiar entre hombre y mujer era similar 50-50 entonces el cruce básico es solo que yo le voy a colocar un superíndice para indicar el alelo que me interesa entonces por ejemplo para el daltonismo yo voy a hablar del alelo D de daltonismo claro que D mayúscula significa normal adición normal si ustedes quieren en cambio D minúscula significa siguiera para los colores D mayúscula significa normal y D minúscula significa siguiera para los colores o sea daltonismo ¿por qué? porque es un tipo de herencia recesiva ligada al sexo o herencia recesiva ligada al X entonces ustedes tienen la opción de tener una mujer homocigota dominante normal X D mayúscula X D mayúscula una mujer normal portadora ¿por qué? porque es heterocigota o híbrida portadora del defecto o una mujer que es daltonica o enferma como sale aquí que sería homocigota recesiva en cambio como el hombre es hemicigótico y solo tiene una sola copia del gen o sale sano o sale enfermo no tiene mayor opción no tiene otra posibilidad de ser sano o ser enfermo no tiene otra opción ¿por qué? porque no existe la homocigosis aquí ni la heterocigosis ¿se entiende? o es sano o es enfermo ¿de acuerdo? entonces si ustedes se fijan aquí aparece algo súper interesante que es la existencia del portador solo el herencia y legal sexo el portador solo es la mujer el hombre no puede ser el portador entonces si a ustedes les sale una pregunta donde les hablan del hombre portador o de un macho portador inmediatamente sé que se trata de herencia autosómica inmediatamente sé que se trata de herencia autosómica es herencia autosómica porque en la herencia autosómica no importa el sexo ahí me da lo mismo si son machos o hembras hombres o mujeres yo sé que en la herencia autosómica el portador es indistinto puedo tener un padre portador o una madre portadora por ejemplo en el albinismo yo puedo tener que la madre es portadora del albinismo y el padre es portador ambos son normales portadores y hago el cruce que en el fondo sería la primera ley de Mendel y me da que un 25% de la descendencia o de los hijos tiene la probabilidad de salir albino porque ambos padres eran portadores pero en esta herencia ligada al sexo recesiva no existe la figura del hombre portador o del macho portador solamente la madre o la hembra puede ser portadora no el macho ¿por qué? porque como les dije que es hemisigótico entonces tiene solo una copia entonces o es sano o es enfermo no hay otra opción entonces dicho esto la idea sería que ustedes aprendieran cómo son los cruces que hay que hacer en el daltonismo y en la hemofilia o en la distrofia muscular de Duchenne lo único que va a cambiar va a ser la simbología porque claro si yo hablo de daltonismo voy a normalmente usar una D al final podría ser cualquier letra podría ser un no sé un cero no sé lo que ustedes quieran podría ser cualquier simbología pero aquí la lógica dice que normalmente uno podría usar la D D mayúscula y D minúscula para el daltonismo donde D mayúscula es normal y D minúscula es daltonico y H para la sangre normal o sea la coagulación normal y H minúscula para la coagulación defectuosa o sea para la hemofilia o una enfermedad relacionada con la falta de coagulación de la sangre con deficiencia de la coagulación de la sangre entonces si ustedes se fijan acá tengo algunos casos de cruces por ejemplo tengo un cruce entre una mujer homocigota recesiva daltonica o sea una mujer daltonica y un hombre daltonico entonces obviamente uno dice bueno si yo tengo una mujer daltonica y un hombre daltonico es como lógico que todos son daltonicos o sea no tiene ninguna ciencia y se cruce y no hay nada que explicar ahí pero sí está aquí como de forma expresa o explícita que en el fondo el 50% de los descendientes tienen que ser mujeres y el 50% tienen que ser hombres y en esta herencia el I no tiene nada que ver el I no tiene nada que ver aquí lo que me importa es el X porque estamos viendo herencia ligada al sexo o sea herencia ligada al X si yo hablara de herencia holándrica ahí sí nos interesaría pero aquí estamos hablando de herencia ligada al sexo o ligada al X luego si ustedes se fijan tengo el caso acá del 2 donde tengo una mujer homocigota recesiva o sea daltonica que se cruza con un hombre que es normal entonces usted me dice bueno falta la D grande sí aquí aquí la D grande no la pusieron porque asumen que uno entiende que la letra minúscula asocia el rasgo el alero recesivo y la letra grande puede ser que no la pongan pero uno entiende que que está ahí entonces ahí uno empieza a darse cuenta que le podrían hacer este tipo de trampas perfectamente en la prueba y obviamente hay gente que de repente se complica cuando no respetan como la simbología pero al DEMRA le importa un pepino la simbología y esto es válido para matemáticas para para química para física o sea no crean que es que los puntitos de la representación del ego y profe en química tiene que ser de esta manera uno va siguiendo el sentido del reloj o sea en los puntitos olvídense de eso ya al DEMRA nunca le ha interesado esto entonces además que es una forma de comprobar cuál es su la flexibilidad mental que ustedes tienen porque si alguien es muy cuadrado y se aprende solo una forma de resolver un ejercicio hay muchas formas diferentes de resolver los ejercicios de química o de matemática sobre todo matemática entonces también se ve un poco la flexibilidad mental del estudiante o la estudiante ¿se fijan? entonces si ustedes se fijan acá si yo hago el cruce entre una mujer homocigota recesiva daltónica con un hombre daltónico todas las mujeres salen sanas y todos los hombres salen enfermos entonces esto nos dice algo muy interesante que tienen que sabérselo que es la herencia ligada al X recesiva esta herencia pasa de madre a hijas e hijos y de padre solo a hijas ¿por qué? porque dijimos que el I tiene que ver con el masculino y acá estamos hablando de herencia ligada al X no de Lee así que Lee no tiene pito que tocar acá por lo tanto esta herencia pasa de madre a hijos e hijas pero del padre solo pasa a las hijas mujeres de la madre pasa a hijos o hijas y del padre pasa a las hijas solamente entonces esto podría ser perfectamente preguntado en una pregunta pae respecto del comportamiento de la herencia ligada al sexo o la herencia ligada al X entonces que les pusieran así como como alternativa escrita así como en este tipo de herencia se caracteriza porque puede pasar tanto de la madre como del padre a hijos e hijas o puede pasar tanto de la madre al padre de manera indistinta a todos los hijos eso es falso porque le acabo de decir que esta herencia no pasa del padre a los hijos se fijan yo una cosa como su que usted dice ah que obvio es que no es tan obvio cuando uno lo redacta de maneras particulares porque es el problema que pasa con muchas con muchos o muchas que a la hora de 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 leer las preguntas se equivocan por un tema de redacción de la del anunciado y también de 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 la alternativa entonces lo que yo siempre les digo a los estudiantes es que una persona que le va bien el lenguaje le va a ir bien sí o sí en la prueba de ciencia sobre todo en biología ¿por qué? porque en el fondo tiene mucho de lenguaje la parte de biología la parte del lenguaje tiene mucho entonces alguien que va a dar mención biología y le va bien el lenguaje está pintado ¿ya? alguien que va a dar no cierto no sé matemática la específica matemática no sé cómo se llama la prueba de matemática ahora especial no sé cómo la han modificado y luego va a dar preferir que de física ¿se fijan? o sea en un sentido más práctico pragmático porque a lo mejor el lenguaje no es tan no es tan no sé quizás no tienen no logra los mismos puntajes que respecto a las otras pruebas siempre hay una simetría ¿se fijan? en algunos estudiantes yo siempre he visto alguna especie de simetría es raro ver un estudiante que o sea que a lo mejor tenga como los puntajes más o menos he visto igual puntajes que son como simétricos ¿ya? que son simétricos en todas las como las pruebas ¿se fijan? no sé si alguien saca 6.50 y saca 6.50 en todas o parecido o si saca 7.50 en todas saca también lo mismo no es como que 600 en lenguaje y 800 en matemáticas no sé o no tengo idea ciencia saca esas como asimetrías son como extrañas ¿ya? tienen que ver un poco con que la persona no logró o sea no sé como que en el fondo tiene como más desarrollo de cierta área quizá que otra y bueno depende también como como haya elegido porque por ejemplo una vez me acuerdo que un alumno que tenía claro como sacó como 500 y tanto en lenguaje y sacó como 800 en matemáticas y en ciencia también sacó 800 pero dio lectivo de física o sea elegido bien ¿se fijan? a la hora que hubiera elegido biología habría habría muerto o sea habría tenido un puntaje mucho más bajo en en la propia ciencia totalmente habría sacado a lo mejor 600 o 500 igual pero fue astuto porque era matemático total matemático total ya ya entonces como les dije anteriormente acá entonces tienen que si tengo el cruce entre una mujer homocigota recesiva daltónica con un hombre normal todas las hijas salen normales portadoras por supuesto me dirá usted ya pero son normales y todos los hijos salen enfermos porque la madre hereda el defecto a los hijos varones el defecto lo hereda a las hijas lo pasa a las hijas mujeres y también a los varones pero los hombres lo expresan porque ya les dije que no tienen cómo contrarrestar el defecto porque el padre les pasa el I ya les dije que el I no tienen nada nada que ver ya dudas o consultas hasta el momento vamos a pasar ahora estos dos que si me importan ya esto es como lo central de lo de hoy día estos dos cruces que estamos viendo aquí serían los cruces centrales con los que yo quiero que se queden hoy día fundamentalmente adherencia ligada al sexo esto es lo más importante ya duda o consultas hasta el momento se escucha si lo escucho perfecto y yo quedé con una duda al final o sea al final me confundí porque se suponía que madre iba a ser portadora o sea iban a salir hijos e hijas taltonicas o solo hijos la madre puede pasar esta herencia esta herencia no del daltonismo sino que hablando en general me da lo mismo si hemofilia la madre pasa la herencia a hijos e hijas la madre pasa la herencia a hijos e hijas o sea todos los hijos los pasan teniendo el alelo defectuoso usted me dice que si tiene el alelo dominante bueno al final es como lo mismo en general la herencia ligada al X sea dominante o recesiva profe pero usted me está hablando de recesiva si le estoy hablando de herencia recesiva ligada al X pero en el fondo yo estoy hablando de la herencia en general la herencia en general sea dominante o recesiva pasa de la madre a hijos e hijas y del padre solo pasa a las hijas independiente si es herencia dominante o si es ¿por qué? porque lo que quiero dejar en claro es que aquí el I no tiene nada que ver ¿se entendió más o menos? sí sí me he quedado solo gracias ya no hay de qué entonces si usted se fija eso sería como una pregunta conceptual ya una pregunta conceptual así como una pregunta escrita porque claro uno debería decir las preguntas que deberían salir son preguntas de cruce por ejemplo la pregunta una pregunta clásica de Emre esto es una de las cosas que yo les digo también a mi alumno cuando he hecho otros pruebas la prueba o sea el Demre el Demre sigue patrones y esos patrones se han mantenido a pesar de que se ha modificado la prueba porque si ustedes buscan la historia de la prueba se ha llamado PSU PTU PDT lo que sea ha tenido muchos cambios a lo largo y que van asociados al currículum nacional pero estos cambios siguen patrones entonces hay temas que se preguntan con mayor y menor frecuencia entonces uno puede ir identificando en relación a eso como les decía anteriormente como ciertos tipos o tópicos que son de mayor interés que salgan en la prueba o se evalúen en la medición y que no es tanto aleatorio o azaroso así como voy a preguntar cualquier cosa y me da lo mismo como el tópico entonces por eso yo les decía por ejemplo si se trata de genética les decía lo que me interesa o lo que debería interesarle a cualquier estudiante es la primera ley de Mendel y las variaciones de la primera ley y cuando digo variaciones de la primera ley hablo de codominancia herencia intermedia alelos múltiples que básicamente es cruce de grupos de sangre y herencia legal sexo entonces la segunda ley de Mendel me la meto al bolsillo me da lo mismo si soy de mención de módulo técnico profesional o si voy a dar física electivo en realidad no pierdo el tiempo en eso incluso aunque yo dijera y me aseguraran y se me filtrara y me dijeran si mira sabes que está filtrado que vienen preguntas de segunda ley eso no va a ocurrir jamás así podría incluso apostárselo e incluso si llegara a ocurrir sería una sola pregunta lo cual no altera mucho el puntaje final de las 80 preguntas del puntaje total de la prueba entonces al final hay temas que incluso yo podría obviar completamente entonces un tema que yo podría obviar completamente sería la segunda ley y variaciones de la segunda ley solo que una persona que es de mención de biología yo le diría que igual lo supiera porque es un tema de cultura general más encima y que es interesante ¿ya? entonces por eso les digo que en el fondo lo que yo le estoy llamando es que ustedes descubran los patrones que hay en los patrones que se pueden observar en el DEMRE no voy a decir prueba porque ya tiene otro nombre ¿ya? entonces los patrones del DEMRE ¿se entiende? entonces por mucho que la prueba diga que la cambiaron el patrón sigue siendo el mismo o hay un patrón igual que uno puede observar en el modelo ¿se entiende? que publicaron ahora o en la PDT anterior que hicieron entonces por eso les digo mi invitación es que ustedes descubran los patrones así como existen patrones en la naturaleza y la selección natural por ejemplo es un patrón observable en la naturaleza ¿ya? y existen estaciones que uno puede verificar es que profe hay cambio climático me da lo mismo da lo mismo el congono sin cambio climático uno igual observa patrones y el sol y existen ciclos astronómicos entonces en el lenguaje también existen existen patrones relacionales que ustedes pueden identificar las personas el universo chiquillo está hecho patrones entonces nosotros tenemos la posibilidad de identificarlos cuando ustedes descubren esto descubren tienen la llave para entender el universo el cosmos estoy diciendo algo medio filosófico pero al final quiero que entiendan que la clave está en eso ya la clave está en eso entonces usted me dice que yo tengo dificultad para identificarlo eso se adquiere se aprende no viene con un software preinstalado o no es como hay gente que lo desarrolla con cierta facilidad probablemente porque tuvo un ejemplo de alguien que identificaba patrones ¿se entiende? pero eso se puede adquirir entonces yo los invito a que ustedes en el fondo en esto bien concreto revisen los DEMRE de años anteriores están todos disponibles en internet en el sitio del DEMRE y vayan viendo los patrones que se repiten o descubren un patrón general que lo pueden ver para cada área para cada prueba en particular o también por subtemas o subtópicos entonces uno va sabiendo qué cosas son las que se preguntan o cuáles son las orientaciones más como que tienen mayor probabilidad o lo que más entonces insisto nuevamente primera ley de Mendel sí o sí no hay más de cinco tipos de preguntas o tipologías de preguntas respecto a la primera ley de Mendel y eso sería como lo máximo porque las variaciones de la primera ley también se preguntan de forma escasa ahora respecto de esto que estoy mostrándoles aquí que es la herencia legal, sexo una de las preguntas que históricamente más se ha preguntado es este cruce que es alacal 3 que es el cruce entre una mujer portadora o híbrida o heterocigota de herencia recesiva ligada al sexo y un hombre enfermo o si ustedes quieren aquí sería el cruce entre una mujer normal o una mujer portadora de daltonismo y un hombre daltonico para no decir enfermo ya porque lo que pasa es que claro si yo les digo distrofia muscular de Duchenne entendemos que es una enfermea que podría ser incapacitante inclusive pero de daltonismo yo no sé si alguien se muera no sé podríamos decir que a lo mejor hay una cierta correlación que podría aumentar el riesgo de accidente de tráfico no tengo idea algo así no sé se me podría inventar algún chamullo absurdo pero en realidad no es no sé si sea como tan enfermedad ya en fin entonces como les decía el cruce entre una mujer portadora de una de una de un rasgo recesivo ligado al sexo porque no podría ser ni siquiera podría ser una enfermedad podría ser un rasgo recesivo ligado al sexo ¿ya? una mujer portadora de un rasgo recesivo o sea de un de un alelo recesivo ligado al sexo con un hombre que expresa ese rasgo recesivo ligado al sexo me da una proporción de 50 en el cual tengo 50% de las mujeres expresan el rasgo otro 50% no y un 50% de los varones expresan el rasgo y otro 50% no o de toda la totalidad de los hijos el 50% expresa el rasgo o tanto hombres como mujeres sanos y enfermos expresan ¿no es cierto? esta este alelo o expresan esta variante del rasgo en igual proporción o sea que tengo tanto hombres sanos como enfermos en igual proporción entonces por ejemplo en este cruce insisto nuevamente es un cruce tipo mujer portadora de daltonismo o mujer portadora de alelo recesivo ligado al sexo con hombre daltonico o con hombre que porta el alelo recesivo ligado al sexo entonces la mujer portadora del daltonismo con el hombre daltonico 50% de las mujeres daltonicas 50% de las mujeres normales portadoras 50% de los hombres daltonicos 50% de las mujeres o sea perdón de los hombres normales ¿si? ¿se entiende? entonces este cruce es un cruce que les recomiendo que lo tengan presente porque un cruce es como la primera ley de Mendel es como yo le digo miren en primera ley de Mendel el cruce entre dos heterocicotos es como el clásico o el cruce entre un homocicotos recesivo y un híbrido es como también otra pregunta clásica que le debería salir entonces uno en la proporción tres es a uno y el otro en la proporción uno es a uno en el caso de la genética clásica Mendeliana y en el caso de este cruce en particular herencia recesiva ligada al sexo 50% 50% 50% 50% 50% diferenciado por sexo por eso les digo tanto hombres como mujeres sanos y enfermos en igual proporción o con igual probabilidad ¿ya? entonces mujer portadora de daltónismo con hombre daltónico 50% de las mujeres daltónicas 50% de los hombres daltónicos luego tenemos el caso cuatro aquí que sería el otro cruce que podría preguntarse entonces usted me dice ¿de qué manera se me podría preguntar? de todas las maneras que se pueden imaginar chiquillos si aquí también un poco de su creatividad por ejemplo yo les podría decir a ustedes ¿cómo creen que me podrían preguntar esto? o sea que estoy haciendo el ejercicio de ir de atrás para adelante una cosa porque una cosa es que ustedes vean un Demre ¿no es cierto? y ah no sé salió un año una pregunta de esto pero yo les pregunto ¿de cuántas maneras cómo podrían preguntar esto? porque la más clásica sería por ejemplo decirles que tenemos un hombre un hijo daltónico y ambos padres son normales no sé o sea me preguntan por el genotipo del padre y de la madre eso sería una forma clásica y poca creativa de preguntar esto que tenemos un hijo daltónico y tanto el padre como la madre son normales o tanto el padre como la madre no tienen defectos visuales no sé o sea como entonces ah inmediatamente sabemos que si el hijo daltónico es porque recibió el defecto de la madre la madre no era normal normal la madre era portadora entonces ella le transmitió el X con el defecto a su hijo y el padre solamente pasó al día entonces no hay nada que hacer ¿se entiende? entonces ahí sería como otro cruce que sería interesante que ustedes no sé todo tuvieran presente ya les dije que el hecho que no hayan puesto la D grande aquí les da lo mismo o sea ellos no porque alguien dice profe tenía que ir una D grande acá porque el D normal mayúscula es normal normal o sea la D dominante y D minúscula es recesivo entonces ¿por qué no me lo pusieron aquí? porque para efectos concretos el colocar el alelo dominante o no o sea la simbología igual entonces yo puedo usar X y X0 X normal o sea el X solo sin ningún superíndice es el dominante y X0 o X prima no sé le pongo una una comilla arriba una cremillita una comilla X prima o X asterisco no sé entonces usted me dice pero profe debería haber usado la D grande y la D chica estos tipos les da lo mismo usar eso chiquillo es como en química es que es que tenemos que la notación de Lewis va me enseñaron en el colegio que va en el sentido horario no sé y vamos llegando los puntitos en matemática lo mismo es que si dibujo una circunferencia si hay una circunferencia tiene que ser una circunferencia pero me dibujaron una elipse ¿qué dice el ejercicio? ¿que es una circunferencia o una elipse? no en el enunciado sale que es una circunferencia pero me lo dibujaron como una elipse lo hacen de adrede porque a ellos no les importa seguir el estándar lo que les interesa es medir la flexibilidad mental y el hecho que usted entienda finalmente el patrón eso es lo que les interesa no como ser cuadrado entonces me enseñaron en el colegio una forma de resolver el ejercicio de matemática o una forma de hacer los cruces con un tipo de simbología eso es directo irse a la tumba en el fondo e inmediatamente es como partir con el pie izquierdo ¿entienden? exacto usan el alelo recesivo porque es daltonismo ¿se entiende? uno lo podría inferir inclusive uno lo podría inferir pero lo que yo le estoy diciendo es que alguien podría en un colegio no es cierto haberse aprendido de memoria porque claro la herencia es recesiva ligada al sexo entonces tengo el alelo defectuoso recesivo y el dominante y tengo los dos superíndices la D mayúscula y la D minúscula o la H mayúscula para el H normal digamos de la hemofilia y el H minúscula es la hemofilia el defecto de la coagulación porque es recesivo como les digo está correcta esta forma aquí de expresar estos cruces ¿ya? entonces por ejemplo yo estoy partiendo la premisa de que estamos trabajando con X y con Y ¿se fijan? porque yo también podría utilizar otra simbología otros cromosomas sexuales por ejemplo los cromosomas sexuales que tienen los peces o los anfibios o algunos los reptiles y las aves es diferente al cromosoma X y el Y hay algunas especies que tienen X y Y pero hay otros que tienen otro tipo de notación otro tipo de cromosomas y no es el macho el que determina el sexo como sucede en la especie humana o en los mamíferos sino que es la hembra la heterogamética y el macho es el homogamético o sea que es como hay una inversión ahí ¿se fijan? pero al final me hicieron una inversión me cambiaron las letras yo igual entiendo el patrón a eso voy yo lo que me interesa es que entiendan el patrón o lo que hay detrás dependiente si me cambio las letras o no sé ¿se fijan? ya en todo caso como les dije anteriormente estos dos cruces son los que me interesa que ustedes ¿no es cierto? manejen y se los aprendan ¿no es cierto? entonces insisto nuevamente la prueba puede ser simplificada puede ser puede ser simplificada hay temáticas que se manejan que se preguntan con mucha mayor frecuencia y eso es lo que hay que manejar hay que manejarla a la perfección ¿se fijan? entonces estos serían como las cosas que yo les diría que ustedes tienen que apuntar entonces respecto de la hemofilia para ir avanzando ya y vamos a ir ya cerrando la hemofilia se comporta de igual manera solo que solo que existe algo que se llama combinación letal la combinación letal es cuando ustedes tienen dos copias de un gen que resulta incompatible con la vida como sería el tener un trastorno en la coagulación de la sangre en un factor que tiene que ver con la coagulación entonces como es una función homeostática o una función fisiológica tan relevante el tener dos copias del gen hace que no tenga sentido que se produzca como el desarrollo de este de este ser humano en el fondo o de este animal entonces cuando ustedes tienen la hemofilia ¿no es cierto? uno se da cuenta de que el gen normal el alelo normal del gen con los factores sanos de la coagulación la coagulación para el que no lo sabe es un proceso fisiológico que involucra que las plaquetas que son un tipo de fragmentos de células que circulan por la sangre para decirlo en términos simples se pegan en una especie de de malla de proteínas o red de proteínas que ocluye o que tapa o que obstruye un vaso sanguíneo o la rotura de un de un de un tejido circulatorio de una de un lugar por donde circula la sangre ya entonces cuando la gente tiene defectos en la coagulación lo que está fallando es una parte del proceso no es todo el proceso ya es una parte del proceso y hay mayor o menor grado de gravedad también ya pero pero en fin el tema es que cuando yo represento la H mayúscula yo hablo de que tengo el alelo normal que es dominante sobre el recesivo que sería el defecto entonces H chica sería el defecto entonces cuando yo tengo que el padre y la madre llevan el H con el o sea el X con el gen defectuoso y se produce una hija que recibe tanto del padre como la madre estos X entonces se produce la combinación letal que les digo que finalmente lleva a que no nazca porque se produce un aborto espontáneo una pérdida de esta de este bebé en el fondo entonces en el fondo la única diferencia de un cruce de daltonismo con hemofilia sería que esta esta persona no llega a nacer y por lo tanto uno tendría que suprimir la del cruce finalmente ¿ya? entonces claro en principio uno tendría mujer normal mujer portadora y mujer hemofílica igual que en el daltonismo solo que le acabo de decir que por este motivo de la combinación letal no lo representamos y luego en el caso del hombre tendríamos un hombre normal y hombre hemofílico ya les dije que como es hemicicótico no existe la figura del hombre portador que sería como la forma clásica de poder identificar en un árbol genológico si estamos en presencia de herencia autosómica o herencia sexual herencia autosómica ligada al sexo o sea perdón herencia autosómica recesiva perdón o herencia autosómica ligada perdón herencia autosómica recesiva o herencia ligada al sexo recesiva eso entonces si a mí me dicen mire tenemos tenemos un caso de herencia recesiva entonces otro me dice ya herencia recesiva muy bien ¿por qué? porque se salta una generación ya muy bien se salta una generación porque la dominante nunca se salta generaciones en cambio la recesiva tiende a saltarse generaciones puede saltarse una puede saltarse dos puede saltarse cuatro se salta generaciones la herencia recesiva a nivel de una familia a lo largo de la generación entonces si yo sé que algo es recesivo luego me tendría que preguntar ¿es autosómico o es ligado al sexo? si es autosómico quiere decir que me da lo mismo si es hombre o mujer o si es macho o hembra ¿ya? en cambio ¿es ligado al sexo o no? porque habrían diferencias respecto de la del número de personas que están afectadas ya sean hombres o mujeres o macho o hembra en mayor o menor proporción y por otra parte está como les dije la figura del portador si yo tengo un árbol genológico donde me colocan o me dicen que tengo un hombre portador si me dicen que tengo un hombre portador inmediatamente o me lo escriben yo sé inmediatamente que se trata de herencia autosómica porque el hombre portador no existe en la herencia ligada al sexo o en la herencia ligada al X no existe y tampoco en la holándrica entonces la figura del hombre portador solo es propio de la herencia como les decía autosómica obviamente la mujer portadora también existe la herencia autosómica porque ya les dije que pueden ser hombres o mujeres portadores pueden tener la enfermedad o no y en cambio de la herencia ligada al sexo yo solamente tengo o mujeres portadoras y punto no tengo hombre portador tengo mujer portadora ya entonces lo que yo les pediría ahora sería que hicieran un cruce en su cuaderno no sé o en algún lugar el cruce de una mujer portadora de hemofilia con un hombre hemofílico y el cruce entre una mujer portadora de hemofilia o sea una mujer normal y un hombre normal entonces usted me dice bueno sería lo mismo que tenemos acá sí sería lo mismo que tenemos acá menos menos esta persona la mujer homocigota recesiva que les dije que en el caso de la hemofilia no existe o no llegan a ser ya así que por favor para que hagan esos cruces es lo mismo pero con la simbología de la H donde H es normal y H es hemofilia ya ya dudas o consultas hasta el momento de estos cruces o de la hemofilia o el daltonismo chiquillos ya perfecto ya fíjense que es interesante esto que hemos estado hablando porque recuerden que la herencia autosómica es una herencia que es totalmente recombinante ¿por qué? porque los cromosomas hacen cross-in-over en la meiosis 1 en profase 1 de la meiosis 1 para generar luego lo gameto las células sexuales bueno después viene la permutación y todo pero me refiero que hay cross-in-over a eso se le llama recombinación entonces si les digo herencia recombinante estamos hablando de que hay un intercambio de fragmentos de cromatia y de genes entre los cromosomas materno y paterno de cada par eso pasa solo en los homólogos porque comprenderán que en un cromosoma heterólogo un par heterólogo como es el par X y que ocurre en los machos de mamíferos o en los seres humanos en los hombres yo no puedo hacer recombinar el X con el Y no puedo hacer recombinar el X por lo tanto no recombinan entonces en cada mujer que produce gametos y luego va a tener hijos la herencia de todos los cromosomas del par 1 al par 22 está recombinada por lo tanto a medida que van pasando las generaciones la recombinación va siendo cada vez mayor entonces los cromosomas no se mantienen estáticos de una generación a la siguiente y se van generando nuevas combinaciones de información o nuevas combinaciones de genes porque son fragmentos completos los que se van intercambiando ¿se fijan? o sea por ejemplo usted tiene información que recibió de su padre y de su madre pero esa información que recibió usted de su padre y de su madre era información que ellos a su vez recibieron de sus padres y que dentro de ellos se recombinó ¿se fijan? entonces entonces la herencia la herencia de todos los autosomas y del X es herencia recombinante en cambio el Y es no recombinante eso quiere decir que el Y se mantiene estático se mantiene intacto pasando de una generación a la siguiente o sea que cuando un hombre tiene hijos cuando un hombre tiene hijos el Y pasa intacto el Y pasa intacto pasa intacto del padre al hijo y luego del hijo va a pasar a su respectivo hijo y así sucesivamente no recombina entonces se mantiene se mantiene estático se mantiene sin cambio y la única forma de que yo le pudiera generar un cambio sería induciendo una mutación por ejemplo con algún agente químico con algún agente ambiental probablemente pero lo normal es que se mantenga intacto entonces una forma de poder establecer relaciones de parentesco y de patrilinealidad como se llamaría o sea solo entre líneas paternas de padres a hijos hombres sería analizando el Y pero si yo trato de analizar y de establecer relaciones de parentesco entre los X el problema es que con esta recombinación quizá me serviría con la generación inmediata ¿entienden? pero si yo empiezo a querer irme hacia atrás entonces me pierdo no puedo no puedo no puedo tener un marcador de parentesco si retrocedos cien generaciones entonces esto significa entonces que un buen marcador para establecer relaciones de linaje y de parentesco entre familiares por ejemplo que que separan por varias generaciones por ejemplo no sé pues es como es como si ustedes fueran a un cementerio donde saben que está enterrado no tengo idea no sé no estoy hablando del abuelo estoy hablando de más atrás no sé entonces uno podría ir comparando como les digo el I entre los hombres y establecer inmediatamente si está emparentado conmigo o no no sé si encuentro un esqueleto y veo que el I de ese esqueleto coincide con el mío entonces yo podría saber que estoy en presencia de un familiar ¿se entiende? y con el caso por ejemplo de la herencia mitocondrial pasa también lo mismo la mitocondria que pasa de madres a hijos e hijas y solo a través de las mujeres se traspasa a la siguiente generación yo no estoy hablando de lo que es manera natural no estoy hablando de las quimeras que se hicieron por fertilización in vitro porque hoy día hay gente circulando que tiene dos linajes distintos de mitocondria pero eso no es lo natural en el fondo eso fue asistido como a través de la tecnología ¿entienden? entonces yo estoy hablando de lo natural lo natural es que solamente hay un linaje mitocondrial que uno debería tener y ese linaje es matrilineal y se transmite de madres a hijos e hijas y solo a través de la madre se va pasando a la siguiente generación o sea me refiero claro lo reciben hijos e hijas pero solamente a través de la mujer pasa a la siguiente generación así que si una familia tiene puro hombre esa herencia mitocondrial se pierde entonces si ustedes se fijan yo puedo recurrir al marcador mitocondrial o el marcador del cromosoma y que es herencia no recombinante que se mantiene intacta a lo largo de las generaciones o relativamente intacta a lo largo de las generaciones para poder establecer relaciones de parentes ¿se fijan? entonces la herencia del cromosoma y se llama herencia holándrica es una herencia exclusivamente masculina es una herencia que tiene que ver con rasgos sexuales o sea que aquí efectivamente hablamos de sanitario de factor de salud muscular hablamos ¿no es cierto? de por ejemplo en la testosterona ya así que aquí no hay como no hay no es como no sé como proteínas estructurales musculares no sé algo que tenga que ver por ejemplo con algo estructural humano como el X que tiene información sexual y no sexual aquí solo información sexual entonces la herencia holándrica como les digo serían rasgos exclusivamente masculinos exclusivamente masculinos y que se transmiten como les dije de forma patrilineal ya en un tipo de herencia no recomendante entonces todo esto que estoy diciendo al final nos sirve para poder entender lo que serían los árboles genealógicos como les comentaba hace un rato atrás ¿por qué? porque cuando yo tengo un árbol como les dije yo podría empezar a darme cuenta si se trata de herencia dominante o si se trata de herencia recesiva luego podría preguntarme si se trata de herencia autosómica o si se trata de herencia ligada al sexo o sea ligada al X perdón o si se trata de herencia ligada al I o sea holándrica ¿se fijan? entonces esto que acabamos de decir podría aplicarse en los árboles genealógicos que sería otra materia que ya esta materia chiquillos es una materia que se pregunta voy a decir con relativamente baja frecuencia pero se pregunta ya entonces de hecho ustedes pueden ver que salió creo en la PDT en el módulo común o en mención no recuerdo pero lo que les quiero decir es que este tema este tema si se ha preguntado históricamente así que sería un tema que sí habría que saber ¿ya? entonces como les decía la idea es que esto lo podamos ver con más calma más adelante entonces yo creo que para la próxima clase ya lo tendríamos que ver porque si hablamos de esto nos daría muy tarde ¿ya? así que solamente quiero cerrar la clase diciendo que en los árboles genealógicos el círculo representa a la mujer el hombre representa el cuadrado luego el matrimonio ¿no es cierto? representa aquí los hijos si están blancos significa que no expresan el rasgo o carácter si están ennegrecidos o achurados o con un color significa que expresan el rasgo o carácter aquí me da lo mismo si es dominante o recesivo si es enfermeado o no no lo sabemos luego si yo tengo medio achurado significa que es portador o con un círculo al medio también puede ser con un círculo al medio con una manchira al medio y como les digo eso sería y luego lo otro sería como que si le represento con números romanos represento generaciones y si represento con números normales esos serían los individuos que hay por ejemplo de los círculos y cuadrados los individuos que tengo en una familia entonces esto lo vamos a empezar a ver con más calma como les digo la próxima clase pero la idea es que aprendan también a ver estos árboles ya aprendan a ver estos árboles ya chiquillos entonces eso sería por hoy día ya que no 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 Gracias por ver el video.